Buenos días, buenos días, aquí tengo a Candelita, voy a intentar hacer breve para expresar esto. Primero agradecerles por tantos mensajes, varios abogados y abogadas me escribieron, yo también ya me asesoré. Si es verdad que yo no podía registrar a la menor diciendo que tal persona era el padre o no, pues porque es verdad, se puede adjudicar hijes a cualquier padre así, no más. Pero resulta que en este caso la notaría 18 en principio sí le negó a la menor el derecho fundamental a tener un nombre. Resulta que yo hubiera podido registrar a la bebé, uno, como madre soltera, o dos, hacer el procedimiento hasta la mitad y luego el padre irá a firmar. Aquí directamente no me dejaron entrar diciéndome desde la puerta, usted no la puede registrar porque es la madre. Solo un padre puede hacerlo. Si viví ayer una situación machista en la que se le vulneraron los derechos a un menor de edad. Y bueno, ya dicho esto, compartido esto, quiero decirles que sí, viví un evento machista en el que se le vulneraron los derechos a un menor de edad. Hoy es un nuevo día. Hoy vamos por otros pedos porque cada día es un nuevo pedo, ¿no? Pero también me hay nuevas alegrías y nuevas cosas por hacer. Tengo mucho que hacer, así que terminaré aquí con la lactancia y empezaré mi... ¿Qué día es hoy? ¿Martes? Besos.